Antes en el torneo, tenemos un Wario contra Palutena. Yo creo que ya le conoce el match-up. Sí, para que cambiara de los players que ha estado usando, tirar a Wario por algo fue. No estamos viendo el ROG. Pareciera bottom check, pero en realidad es que tienen el nivel para poderse esquivar tranquilamente y vos crees que están golpeando solos por otro lado. Pero bueno, señores, estamos en Winter Finals y tenemos aquí a dos extranjeros que están siendo los protagonistas. En este momento tenemos a Vanitas y tenemos a Shadow utilizando a Palutena y Vanitas que se ha venido con Wario, del que hablábamos que tenía de pick aparte. Solo habíamos visto ese ROG. Uno de los machos complicados que hemos visto aquí, el de machos de Wario es complicado. Al menos aquí no estamos acostumbrados a ningún Wario bueno. Parece que en El Salvador sí. Un poquito de sal, un Wario bueno en Honduras. Bueno, pero estamos aquí viendo a este Wario. Si quieren aprenderlo, tomen nota. Vemos que el Wario le quita el stock a Palutena. Ahora como vamos moviéndonos, puede ser que Wario podría perder el siguiente stock. Igual hay chance para hacer un poquito más de damage. Y el backer de Palutena. Palutena empata la pelea. Shadow se pone igual. Parece que son machos conocidos para ambos. Va a ser una pelea apretada, pero parece que será rápida también. Shadow recibiendo un poquito de damage que puede haber conseguido esa kill. Así que lo está haciendo súper bien, banditas. En realidad no sabemos nosotros. Puede que de repente la gente en el chat nos puede decir qué tanto se conocen, qué tanto sucede este macho para allá y en su país. Para poder entender cómo sería o tener un tipo de predicción. Pero en estos momentos veamos cómo banditas está dominando un poco. Lo tiene lejos y preocupado. Parece que el Wario sabe muy bien su juggling game. Hace bastantes combos que salen de Nair. Busca la entrada. Palutena intenta hacer lo suyo. Sin embargo, se nota que el Wario se sabe bastante del macho de Palutena. Palu queriendo entrar hacia un par y falla el Nair. Vemos al Wario también que carga el Wasp. Palu haciendo upper, buscando el punish. Wario entrando, safe. Se mantiene buscando su spacing. Mantiendo la distancia de Palu. Palu intentando hacer el scarding con Explosive Flame. Wario le tira la motocicleta. Palu le hace a un counter. Su propia motocicleta lo golpea dos veces. Está por perder el stop. Está por perder el stop. Vemos a Wario nuevamente. Oh, tackle. Veite a un counter para castigarlo. Puros juegos metales. A 151%. Yo creo que tiene un poquito de rage para poderlo hacer. Tiene el Fwack, si no me equivoco todavía. Y lo puede utilizar para poder agarrar esta del stop. A ver si va a ser suficiente. Lo estaba esperando. Pero con este 174 no es suficiente. Lo logra agarrar antes de que logre hacer algo con su stop. No hay ningún tipo de ventaja. Y vamos a ver qué tal lo puede hacer Vanita contra Shadow. Aunque en stock están iguales. Recordemos que Wario tiene el Waf. Y parece que hubo mal DI de parte de Shadow. No creo que fuera para morirse el ataque. El Waf le da la victoria a Vanita. Para todos los que están preguntando en el chat. Saludos. Somos... Wow. Casi 150 personas estamos aquí conectados. Pendientes del evento. Veremos los counterpeaks. A ver a quiénes utiliza. Shadow decide por Joker. Vamos a ver a Joker en acción contra Wario. Oye, eso es un buen matchup. Eso no lo hemos visto el día de hoy. Veremos si tienes un MK Leo aquí escondido. O si triunfa el Wario. Se han de conocer. Y de repente ocupan esos picks. Porque ya les conocen el resto de matchup. Es algo que pasa acá también. Hay secondary fights para que no se las conozcan. Hay algunos pockets ahí que están guardados para matchup especiales. Posiblemente ese sea uno de ellos. Vamos viendo un poquito más de damage. Shadow recibiendo el Arsene todavía no se está viendo. Y Arsene aparece. Aquí es cuando se pone peligroso. Ustedes saben que Arsene tiene hitboxes y bastante potencia. Veremos si Shadow logra aprovechar la ventaja que le da Arsene momentáneamente. Lo tiene con 76%. 189% se está perdiendo. Parece que abandita. No puede agarrar la ventaja. Y ahorita tiene que ponerse encima de él. Buen Nair para poderlo alejar. Tiene el edge guard. Tiene consciente. Va a usar Arsene o no. Tiene que ser un buen backer. Ahorita no conecta a Air Dodge. Y el tilt attack para poderlo mandar. Uy, casi no llega. Buen Nair lo lleva para arriba. Va a ser que lo quiere controlar o no lo quiere controlar. Lo busca. Buen fair. Que va a ser al caer. Tira la motocicleta. Uy, de nuevo el tilt. Sale para otro lado. Come la bicicleta. Un poquito de help. Ay, esperándolo. Pero no logra conectar. Buscando un par de fair. Buscando un par de backers. Attack Shadow para poderlo mandar. Aprovechar el porcentaje y sacar la kill. Pero bien, Arsene está por venir. Está a mitad. El Kim con la gun. Logra hacer. No logra hacer. Pero viene con el backer y lo manda para otro lado. Viene con la motocicleta. Tiene agarrado. Brinca. Buen shield. Otro buen shield. Viene con el grab. Lo tira para atrás. Vamos con la bicicleta. Le va a servir a su favor esta vez. Uy. Y consigue el stock con un backer de Joker. Vemos cómo está bailando un poco Shadow. Shadow queriendo agarrar. Sackle, Arsene. Vienen los combos o no vienen los combos. 19% pero el taco es suficiente para eliminarlo. Parece que a Vanitas no se ve necesidad de campearle al Joker. Él sigue su neutral y le da resultados. Vemos que sigue metiendo presión a Joker. Un mordisco por acá, un Nair por allá. Joker buscando la entrada, utilizando pistola, buscando grabs. Entra con Aerial. Y Arsene aparece en acción. No le está dejando caer. Lo está buscando. Sabe que tiene Arsene y tiene que comer un poco de tiempo. De alguna manera poderlo negar. Guardia aprovecha su Nair con su super armor, su power armor. Y busca entrar cuando tiene vulnerabilidad en algunos frames. Uy, casi lo castiga. Vanitas falló el timing pero fue buena opción. Uy, queriendo provocar el re-grab. Back throw, bien. Shadow está pendiente. Puede hacerlo o no. Está esperando que se sube el forward smash. No logra eliminarlo. El lanzamiento a su orilla está en tiempo extra. 116. Esta sí va a ser suficiente para poder eliminar Shadow. Agarrando la ventaja. Two stocks a uno. Pero está recibiendo muchísimo damage. El Tuak está listo. Tiene que quitar esta kill y usar el Tuak luego. No lo puede gastar ahorita. John Kim no funciona. Se regresa al stage. Shadow tratando de usar la plataforma para alejarse. Ahorita es cuando Shadow tiene que aprovechar que Wario no va a querer desperdiciar el guapo todavía en este stock. Tiene que aprovechar a hacer la mayor cantidad de daño posible antes de que se active la última stock. Buen kill. Logra hacer un punish y hace la kill. Ahora sí está en problema. Veremos si Joker logra ser nombrada. Súper buena opción. Ha agarrado la kill. Ahorita tiene el pack. Lo podría utilizar a su favor. El juego de cualquiera. Gracias a esa cosa que te sé. Aquí tiene Wario preparada ya. Se mira que está full cargado. No deja de blink. Pero está haciendo demasiado damage. Ya está. Conectando. Back here. Va encima. Llega con la bicicleta. Cae conmigo en plataforma. Ahora sí está seguro. A ver qué es lo que va a hacer. Está esperando. Un poco más. Vuelve a sacar off stage con ese porcentaje. No está costando hacerlo. Se regresa al centro. Vueltas. Clapping, clapping. 3,1%. 38, 51. ¡Cómo sube el Tuak! ¡No! Y combo de WAP nuevamente. El que conoce a su personaje sabe de los Confirm. Parece que Manitas maneja al dedillo como juega su player. Y finaliza otra vez con un WAP. 2 wins seguidas, Manitas. Con el Wario. El Wario que no hemos visto. Parece que no está en pocket del Wario después de todo. Es que no está haciendo mal. Solo es... Vamos ahora con la tercera partida. Tenemos una ventaja ahorita. Vanitas lleva ganando dos juegos gracias a ese Tuak. Perdón. Tiene utilizando a Wario que no lo habíamos visto antes. Y ya está recibiendo un poquito más de damage. Siempre vemos esto al comienzo. Shadow empieza a dominar desde el inicio. Haz un poco de damage. Arsene está casi por la mitad. Siendo paciente, siendo relajado. Ese D.O.T. haciéndose efecto al Scythe y el Chocro que deja el damage por ratitos. Vemos un Gun Gimp queriendo intentar tomar la stock con la pistola. No funciona. No obstante, tiene ventaja Shadow. Ventaja marginal tiene Arsene. Este es el momento de agarrar la stock de Vanitas. Tiene el Arsene. Está listo. Está en medio de la pelea. Lo logra sacar del stage. Buen Fair. Lo va a buscar o no. Lo quiere buscar o no. Lo está provocando. Está esperando que caiga. No logra hacerle Scarding. De nuevo. Este otro ataque. ¡Uy! Cargó demasiado. Cargó mucho el Smash Attack. Ni modo. Así es esto. Había que buscar la kill. Falló ahí. Shield on Safe que lo castiga. Vanitas a Shadow. Gun. Un Gun Attack hacia abajo. Vemos un Les Trump queriendo hacer recovery. Regresa de Narnia. Vanitas pierde la stock. Shadow tiene la ventaja momentánea. Bueno, Wario consigue la stock. Funciona. ¿Por qué no hacerlo? Javlock vemos a Joker haciendo sus follow-ups. Wario aprovechando sus uppers, sus updills y sus nairs. Son algunos ataques que son disjointed que a veces es complicado predecir el hitbox o acostumbrarse a él si no se juega mucho contra él. Un Javlock, un golpe ahí. 63 de daño efectivo. Shadow en ese sentido. Parece que el Waf ya está cargado. Veremos cómo va en esta segunda stock. Vemos la presión del Cuario metiendo presión con sus nairs, sus tilts. Joker entrando con Backer, queriendo hacer un read, no lo logra a tiempo, si no se iba con ese Smash Attack. Ya tiene a Arsene. El Persona está presente. Le hace un counter. Lo tequea muy bien. Y Waf utiliza el Waf. Vanitas tiene la ventaja momentáneamente. Veremos si Shadow se repone o si en el momento un shift beneficia a Vanitas. Te aplaude, Legacy. Big Brain Plays. Es que fue un buen técnico. Fuera de 6. Estamos empatados. Están parejos. Lo quiero buscar inmediatamente, mirad. Wario le da unos mordiscos. Wario está en 0. Shadow en 32. Lo usa buenísimo. Joker haciendo sus combos aéreos. Se hace grab. Se lo refleja. Como un poquito, se recupera. Down here. Uy, el left smash. Casi conecta y se conectaba. Era el win para Shadow. Vamos a ver cómo pone in there. Uy, sigue el text chase. Offstage. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? No cae esta vez en el tilt attack. Wayne down here. Recibiendo bastante damage. Shadow está en problemas. Definitivamente está en problemas. Quack no está esta vez. Pero igual hay muchas más maneras de poder hacer un kill con Wario. Uy, muy tarde. Vanitas aprovecha su advantage. Hace todo lo posible para matar a Shadow antes que venga Arsene. Vemos a Shadow buscando hacer daño. Uy, catástrofe. Muere aguacateramente. Ya van dos desans sin este juego. La primera fue igual. Vamos ahora con el cuarto game. Tenemos uno a favor de Shadow. Dos a favor de Vanitas. Vamos de nuevo Wario Joker. Me parece un juego bien entretenido. Vamos a ver si viene otra Big Boy Blaze aquí. Sigue conectando. Se está acercando poco a poco. Quiere hacer damage. Tranquilamente. De lejos. Guns. Haciendo un poquito de damage. De nuevo. Vienen los snares de parte de Wario. Double clap. Out smash. Pero carga a Arsene. Buena utilización del counter de Joker. Hay Rage ahí atrás. Hay Rage. Y en el tiro al control. 85, 86, 87 por ciento. Solo sube para Wario. Vanitas está un poquito en problemas. Quiere estar conectando el back air. Back throw. Que no Arsene todavía. Fue utilizado para acabar. En la bicicleta. Hay el Rage. No pudo aprovechar Arsene en esta ocasión. Joker entrando con back air. Otro más por cualquier cosa. Ya que no funciona una vez. Respitámoslo. Lanza la motocicleta hacia arriba. Queriendo hacer una sorpresa a Wario. Y Wario se lleva a la stop. No. Esta vez sí no cayó por él. Wario tiene bastante daño. Vanitas está a un golpe de morir también. Veremos qué tanto aprovecha ese stop. 167 por ciento. Para Vanitas en su primer stop. Es suficiente para que lo elimine Shadow. Y emparece un poco más el juego. A ver si quiere hacer. Es que rapidito lo sube. Los combitos locos de Joker. Viene con Arsene. A dos minutos de juego. Tiene de nuevo Arsene. Va a buscarlo al stage. No es suficiente en there. Uy. Vanitas consigue una kill muy buena. En un momento muy importante. Tiene buena ventaja en este momento. Fue clave, fue clave. Ahora. Tiene que tener cuidado Shadow. Ya sabemos lo que se aproxima. Así es. Es más probable que venga Arsene ahorita al juego. Yo creo que un down es suficiente para que salga más rápido de lo que debería. Pero bueno, Shadow conectándolo, no dejando de que Vanitas se meta de nuevo al stage. Uy, clásico. Shadow con maniobras agresivas, peligrosas, utiliza counter para llenar la barra y consigue a Arsene. Veremos si puede sacar la ventaja en ese momento. O si aparece nuevamente el WAF. Tres veces WAF, tres games. Es el finisher. Felicidades de Vanitas ganando la winner's final. Él pasa a grand final. Gracias. Adiós.